Me da un riasco que yo sea esto Negro del gueto, caravana Que soy un hueco que toque aquello y bla, 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 bla Que está perfecto en tus pensamientos, ya, ya, mama Que ayer tu beso, no decían eso, vaca, vaca Cara de culo y superada Una burguesita de mijo, nariz parada Paseando su perrito de esa marca, super cara El mismo que Susana, vale un ojo de la cara Arranca la mañana, con el sol sale a correr Yo un pedo con mi pana de bajón, nada que ver Nos mira con asquito, pero bueno, igual saluda Yo todo amanecido, hola reina preciosura Sé que somos vecinos, pero nada en común Yo le compro a los chinos, ella compra en Carrefour Anduvo por París, con Alemania y Estambul Yo fui a Mundo Marino, a La Plata y al Sur Me acuerdo que con ella tomé mi primer Uber Yo olvidé la botella, perdí hasta la sube Me la crucé repuesta y quería que la ayude Que le abra la puerta y me dijo, usted no sube Yo me quedé careta, igual le dije bueno Me cruzó una pierna, me tocaba el pelo Me dio un beso en la jeta, me dijo mi villero Que yo estaba rebueno, y ahí quedó y nos vemos Le da un ríasco, que yo sea esto Un negro del gueto, caravana Que soy un hueco, que toque aquello y bla 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 Está perfecto, es tu pensamiento, yaya mamá Que ayer tu beso, no decían eso, baja, baja Esa noche la mejor Bajamos en tu casa, dijo así con voz de amor Su beso de champagne y mi sabor a termidor Hicieron empañar los vidrios del automotor ¿Cómo abro el portón? Pregunto, ¿es eléctrico? Me reí y le dije no, es algo más técnico Tiene un pasador y un ganchito más estético Hecho de un alambrecito, más villérico Increíble ese minón en mi cama Esa piel color arena mojada Nos hicimos repelotas, rellamas Pero fue solo esa noche y más nada Sus amigas del country no van a permitir Que ande con este ladri muerto de hungry beer Y a los pibes en la esquina, ¿qué les voy a decir? No van a creer ni ahí, corte resaljijil Pero bueno, ¿qué pasó? Pasó Y que entre todos los chetitos, este negro te gustó El caverna ese de un 20 de junio El que te llevó hasta tu casa y en el manubrio Me da un ríasco que yo sea esto Negro del gueto caravana Que soy un hueco que toque aquello y bla 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 Y está perfecto es tu pensamiento yaya mamá Que ayer tu beso no decían eso Baca bacán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!